Puedo sentir aquí Amado Señor Te puedo sentir aquí Señor mi Dios Buena gloria Duele al amor Es tu perfume Inconfundible mi Señor Te puedo sentir aquí Amado Señor Te puedo sentir aquí Señor mi Dios Huele a gloria Huele al amor Es tu perfume Inconfundible mi Señor Estás aquí Señor mi Dios Te doy la gloria La alabanza Mi amor Confío en ti Confío en ti Confío en ti En tu poder En tu victoria Mi Señor Confío en ti Confío en ti Te doy la gloria Toda la gloria La alabanza Y el honor Y el honor Y el honor Gloria Somos pueblo Somos pueblo Somos nación Nación santa Que Dios formó Sacerdosa Vestible real Somos pueblo Elegido de Dios Tú nos has congregado a nosotros Desde lejos Tú nos has congregado a nosotros Y nos diste tu amor Y nos diste tu amor Y grabaste Tus mandatos En el corazón Somos pueblo Somos nación Nación santa Que Dios formó Sacerdos El Espíritu real Somos pueblo Elegido de Dios De aquí Que conozco en Sion Una piedra angular Elegida Jesucristo Es mi piedra Y sin viento Quien lo crea No será confundido Somos pueblo Somos nación Nación santa Que Dios formó Sacerdos Sacerdos El Espíritu real Somos pueblo Elegido de Dios Y nosotros Como piedras vivas Entraremos En la construcción De esta casa Fundada en Cristo Para un sacerdocio Santo Somos pueblo Somos pueblo Somos nación Nación santa Que Dios formó Sacerdos Sacerdos El Espíritu real Somos pueblo Elegido de Dios Con firmeza Y tesoro Buscaremos Encarnar Tu llamado En nosotros Encontremos Empeño Y amor En vivir Tu enseñanza Fielmente Somos pueblo Somos pueblo Somos nación Nación santa Que Dios formó Sacerdos El Espíritu real Somos pueblo Elegido de Dios Somos pueblo Somos pueblo Somos nación Nación santa Que Dios formó Sacerdos El Espíritu real Somos pueblo Elegido de Dios Somos pueblo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video